Oro División Noticias presenta La Hoya de los Grillos Es política, pero no le cambie Una radiografía del proceso electoral Sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística Hoy en el estudio de Oro TV Estamos Don Juan Pérez Audelo En camino a Jaime Guerrero El tráfico de esta ciudad Y un servidor Humberto Cruz En este ejercicio de revisión De algunos temas de interés político En la entidad México y el mundo Y me parece Juan que esta es una ocasión propicia Para revisar parte de lo que está ocurriendo En Venezuela que deja muy malas lecciones Para la percepción de la izquierda O los gobiernos de izquierda en América Latina Sin duda alguna, mira Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República Casi como una especie de continuidad del régimen César Chávez Hugo Chávez Hugo Chávez Pues se vio la tendencia hacia permanecer en el gobierno A través de un disfraz de la izquierda democrática Sin embargo los resultados han sido desastrosos Ha habido una terrible persecución En contra de los grupos opositores Ha habido un éxodo terrible de venezolanos Que no han encontrado una forma de vivir con decoro Y lo hemos padecido aquí en México Con toda la migración Que ha pasado rumbo a los Estados Unidos Y que sí, hoy miles y miles de venezolanos Están viviendo en México Entonces era evidente Que la izquierda siempre que se mantiene En el poder Pues trata, trata de seguir y continuar Como el caso que vivimos en México Una lesión bastante, bastante severa Por ejemplo para los mexicanos y para México Es la papel vergonzoso que ha asumido México En este caso, por ejemplo Pues casi prácticamente Al no asistir la Secretaría de Relaciones Exteriores A la reunión de la Organización de Estados Americanos ¿No? Este Omitir una opinión al respecto En torno a lo que todo mundo sabe y dice ¿No? Y cuestiona A ver, mire, para que tenga usted una idea Resulta que Venezuela es un caso Por demás interesante Interesantísimo Una nación próspera Con riqueza enorme A partir del petróleo Que era el órgano financiero De las izquierdas en América Latina De repente se ve en un caos Y en una pobreza generalizada En aquella nación Que genera el éxodo de cerca de 30 mil venezolanos Que pasaron el año pasado por esta entidad Hasta ahora Y por efecto de estas elecciones Alrededor de 18 personas Han sido asesinadas Más de mil personas detenidas Y la amenaza del gobierno de Nicolás Maduro De meter a la cárcel A los líderes opositores Todo a partir de una elección cuestionada En donde el gobierno venezolano Se ha negado A entregar las actas de escrutinio De esa elección ¿Pero qué representa? Decíamos que es una especie de maldición De la izquierda latinoamericana En donde llegan con el papel O la propuesta democrática Para trastocarla después Y se perpetúan en el poder Es el caso de Cuba, Venezuela Lo intentaron en Perú y en Bolivia La repetición en Brasil Lo intentaron también Esto decíamos Jaime No es una buena señal Para quienes tienen de verdad El principio de la solidaridad De las izquierdas en América Latina Sí, Venezuela como bien dicen Es el caso emblemático De una nación Que se autoproclama bolivariana Y que ha sido un símbolo De las llamadas izquierdas Hoy por hoy Inclusive los partidos políticos Representados en el Congreso de la Unión En caso de México Debaten en torno a esta legitimidad De las elecciones de Nicolás Maduro Que ya se reelige en el cargo Me parece por tercera ocasión Y evidentemente Como bien mencionas Humberto Un país, una nación Con gran riqueza petrolera Con gran riqueza de minerales Y sobre todo De estas posibilidades De potencializar Hacia los mercados internacionales Pero por estas políticas De prohibición Y sobre todo de sanciones Del gobierno de Estados Unidos Se ha limitado Y al interior de la nación Hay una crisis No solo social en estos momentos Sino económica Que ha provocado el éxodo De miles de venezolanos Que pasan por territorio mexicano Millones Millones Que están en Colombia ahora Y esta nación de pobrecidas Y este país se mantiene en un frágil Y que no pueden regresar para votar Exacto Y todos estos fenómenos migratorios Poblacionales Económicos Poselectorales Y que derivan Del régimen de Nicolás Maduro Pues mantienen en un frágil equilibrio A esta nación Y Oaxaca También impactado Por este fenómeno migratorio De venezolanos Van con su destino Al país vecino del norte Pero sin duda Estos últimos días Estas últimas horas Han sido cruciales Para la estabilidad política De esta nación Por un lado El presidente Nicolás Maduro Se aferra y sostiene Que su triunfo fue legítimo Y fue transparente Por el otro lado Los opositores Encabezados por Macrina Durán Si no mal recuerdo Y Edmundo Machado Pues ellos sostienen Que existe un fraude Electoral En torno Y sostienen Que ellos han Apabullantemente Ganado las elecciones En definitiva Me parece que Esto es un síntoma De un régimen de gobierno Que se ha autoproclamado Populista Y que En consecuencia Por sus políticas Ha generado Un impacto negativo En la vida De las Y los venezolanos Tenemos que aprender De esta lección Porque México Tiene una ruta Ahora De un gobierno De izquierda Como se propaga El de Andrés Manuel López Obrador Y habrá de continuar Con Claudia Sheinbaum No están mal Las ideologías Juan Me parece que Tienen un principio De solidaridad De hermandad Que deberíamos Ir tomando Con mayor seriedad El problema Es la interpretación Que dan cuando llegan Al poder Y sucedió Con Evo Morales En Perú Y Pedro Castillo Y lo que ha pasado En Bolivia También Con Evo Morales En donde Los El caso De Nicaragua Con Daniel Ortega Es espantoso Se convirtió En todo lo que Combatió Todo lo que combatió Después de estar En la frente De la Reconvención Nacional De la Reconvención Nacional Y de repente Se convierte En un dictador Dictador En contra de la iglesia En contra de los grupos opositores En contra de los periodistas En contra de todo aquello Que le represente El riesgo De perder el poder Entre él y su esposa Se reparten el poder Y lo mismo Ha hecho Nicolás Maduro Ah claro Lo mismo ha hecho Con los opositores Con Edmundo González Con María Colina Machado María Colina Machado Ya hay órdenes De aprehensión En contra de estos Opositores Y el gobierno De Costa Rica Ha ofrecido Así lo político Hay una crisis En este cono sur Y sobre todo De la nación latinoamericana Precisamente por esta crisis Política, social, electoral De Venezuela Ha dividido Al cono sur Y sobre todo Ha confrontado A naciones México me parece Que ha tomado Un papel Si bien Ha sido Tradicional A su costumbre De no intervención Me parece Es que en el papel Dicen no intervención Pero el presidente de México Se metió en el asunto De Perú De Bolivia Ofreció asilo Fue por ellos Así es No es fortuito El papel tan vergonzoso Que ha asumido México Al menos la política Exterior de México Por ejemplo México intervino En el proceso electoral De Perú Cuestionando a Dilma A la A esta A la presidenta Y después El caso de Evo Morales Cuando En contra de Digamos en Perú Este Afianzando A Pedro Castillo En el caso de Perú Digo de Bolivia En el caso De mandar Por Evo Morales Y nada más Para que llegara acá Un avión militar Va por él Llega a México Y después Evo Morales Se fue a Cuba Y después a Argentina Entonces Ha habido intervención No es fortuita La posición Hay que recordar Primero Que el primer Traslape Que tuvo López Obrador Fue con el gobierno De España Porque había que pedir Ofrecer disculpas Por los excesos De la Conquista española En fin Entonces ha habido Dos Al menos Contestó la izquierda española Ni siquiera Y luego por ejemplo Ni siquiera la corona Otro traslape Con el gobierno de Perú Donde quería mandar A esta Jesús Rodríguez Y después A Pedro Salmerón Y hubo rechazo Entonces Ha habido Dos casos En los cuales Los embajadores Han sido declarados No gratos El caso de Bolivia Y el caso De Perú Y el caso Aquel de la embajada Mexicana Que fue asaltada También por un gobierno Extranjero En Ecuador Exactamente En donde la política Exterior mexicana Tuvo Y ahora Ahora se mantiene Supuestamente al margen Porque no quiere intervenir Cuando ha habido Halagos mutuos De Maduro Con López Obrador Todo lo demás Es decir En ese sentido Yo creo que la presidenta Electa de México La presidenta virtual De México Toda uno electa Oficialmente no electa Debe tener mucho cuidado En la política Exterior de México Porque tenemos hoy Serios problemas Con nuestro vecino mayor Ahora Usted se preguntará ¿Y ustedes qué carajo Les importa Lo que está pasando En Venezuela? Tiene repercusiones En el continente Mire Por los excesos O hierros De los gobiernos De las izquierdas Surgieron Las contrapropuestas Horrorosas Que nadie quiere volver a ver Como es el caso De Bolsonaro En En Brasil En Brasil Como Milley En Argentina Como Donald Trump En Estados Unidos Y algunos otros Liderazgos nacionalistas Como el que empujó En Reino Unido Por el desgaste De las políticas De las izquierdas Que hacen Lo contrario Lo que implican Y esto genera Condiciones de riesgo Social y económico En la vida De las naciones Ahí está el país Que asumieron En una crisis Profunda Económica Chile Devaluado su peso El peso Chile Entonces Tienes toda la razón En torno A que este fracaso De las izquierdas Conlleva Al surgimiento De las ultraderechas Pero de ultraderechas Que ofrecen De nacionalismo Que ofrecen el oro Y el moro Y al final Pues sumergen A sus naciones En crisis económicas ¿Qué habría pasado? Y provocan el éxodo Sí, pero por supuesto ¿Qué habría pasado? ¿Y cuál sería la condición De las izquierdas En el mundo? Si fuera al revés Que un gobierno De derecha Por llamarle de alguna forma Se hubiera perpetuado En el poder Como lo hizo Evo Morales Utilizando Lo que hasta ahora Parecen ser Inconsistencias electorales Y responder Con 14 a 18 personas Asesinadas Vamos, sería una condena mundial Ah, totalmente Totalmente Y sin embargo Y ahí guarda silencio El gobierno mexicano Exacto Lo que ha pasado Con el gobierno de México Ha habido un serio Cuestionamiento Por ejemplo En la inseguridad Que prevalece en el país Ha habido un serio Cuestionamiento Y simplemente No les importa No le importa Al gobierno federal Digo, es lo que está pasando Ahorita por ejemplo Y en el caso De las izquierdas Es que se blindan Ante la crítica Y este caso El caso de Nicolás Maduro Pues es una cuestión De perpetuidad en el poder Un caso de una dictadura Donde no permite Los disensos Donde no permite Los grupos opositores Y no permite Digamos, tiene el control Del órgano electoral Y el órgano del control Del Congreso Yo no sé Digo, el gobierno de México Debe verse en ese espejo O más bien Los mexicanos Debe vernos en ese espejo De amenaza A una guerra civil Que obviamente Ni lo deseamos Ni lo promovemos De ninguna especie Pero son consecuencias naturales Un gobierno Como el de México Que insiste en apoderarse De todos los órganos electorales Y los que no pueda controlar Los desaparece Tiene bajo su control El Congreso de la Unión Es decir El poder legislativo Tienen el poder ejecutivo Y van por el control Del poder judicial Es decir Todo 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 el poder ¿Para qué? Para mantenerse en el poder Así es Porque beneficio Beneficio Para la gente No El problema está Por ejemplo En el sector salud Y todas las afectaciones Que tiene Por ahora Este servicio En México No ha crecido La economía Al grado que le habían dicho La producción En el campo Se desbarrancó No producimos Producimos ahora Menos maíz Que cuando empezó Esta administración Y como esto El mantenimiento De las carreteras Ahora El fracaso De los grandes proyectos Presidenciales Por ejemplo Lo único que Se ve más o menos Que ahí va Es el corredor interoceánico De Tehuantepec Pero por ejemplo El caso Nada más La carretera Y el ferrocarril Porque lo demás No ha funcionado Y el tren El tren maya Por ejemplo Y la refinería Dos bocas Que no ha producido El tren maya No es autosustentable No se puede sostener Y además La gente ya se ríe Se ríe De los errores Que tiene De que ya están Descarrilando Y todo Pero es que no es negocio Lo estamos pagando Todos los mexicanos Porque no El costo del mantenimiento De las vías Y el uso Del ferrocarril No corresponde A lo que se paga Por el boleto No es negocio Pues es Cualquier otra cosa Lo de dos bocas A partir de este sábado Empieza a producir Petróleo Perdón Usted combustible Dicho por el presidente De la república Y que bien En una nación En donde ahora También apuestan Por el hidrógeno verde Que dentro de diez años Será Pues el predominio De la movilidad En el mundo Sí Definitivamente Creo que este caso De Venezuela Puede servir de ejemplo Para todas las naciones Que se enarbolan De una izquierda Populista Y sobre todo Enarbolándose Como un pueblo Bolivariano Que es en esencia La nación de Venezuela Para el fracaso De estas izquierdas Hoy por hoy Este régimen De Nicolás Maduro Tiene Una posición Irreductible A la oposición Y el oficialismo Que como bien dices Ha provocado Cerca de Diecisiete Dieciocho muertos Y que ya El propio presidente Ha advertido De una guerra civil Es decir Defender Con sangre y fuego Su régimen de gobierno Y con el control Absoluto del ejército Aquí tenemos el ejército Que construye Que hace muchas cosas Por ejemplo Lo que tenemos ahorita Que va a reconstruir La carretera Está Entonces dice Zapatero Tus zapatos ¿Qué hace? Pero mira Más allá de la crítica De que en cierto sentido Ese respeto Que ha tenido Las fuerzas armadas Se ha disminuido Con ese tipo de acciones Yo creo que El régimen De Nicolás Maduro Está encaminado A ser Un régimen dictatorial Duro Severo El hecho de no permitir Que la gente Que vivía en Colombia Por ejemplo Que están Prácticamente exiliados En Colombia Que regresaran a votar Cerca de medio millón De personas Lo intentaron Muchísima gente Entonces hay una cuestión Que es la voluntad popular Del pueblo de Venezuela Por lo que se ve Por lo que hemos visto En las noticias En los comentarios En columnas Además John ya no quiere Un nuevo régimen De Nicolás Maduro Quiere una alternancia A ver Pero revisando Revisando con mayor Seriedad El problema No es la ideología Yo sí creo Debería ser Una sociedad Igualitaria Una sociedad Que distribuya Los beneficios De la producción Pero no hay producción No todo el mundo Puede enchufarse Al presupuesto Del Estado Y cómo se le va a hacer Para distribuir Qué riqueza Tienen que generar riquezas Asuntos De izquierdas Muy diferentes Son las que tienen Las naciones europeas Y asiáticas China se construyó En un imperio económico De proporciones mundiales Y para muchas Generaciones Pero tienen Un sistema político Diferente No es el de las izquierdas Izquierdas Reconcitrantes En Dinamarca Se nota Cuando llega La izquierda Al poder Porque de inmediato Suben los impuestos El 60% De los salarios De gente que gana De un promedio Hacia arriba Se convierte En impuestos Y es diferente Un poco Trastabillando Las izquierdas La española Pero la francesa Es demoledora Hay un sismo En este momento Parece que ya Pasó el jalón Revisamos los números Ahí por favor Producción Ahí si nos ayudas Con la producción Del servicio Simológico Pero estábamos hablando De la izquierda Francesa Por ejemplo Fueron a tirar Estiércol Al palacio De Versalles En temporada alta Hicieron Actos de sabotaje A los ferrocarriles En plenas Olimpiadas Y bloqueos También carreteros Por parte De los productores Realmente Todo eso Si es Si es Es preocupante Pero Es una forma De protestar Sin embargo Por ejemplo Como tú dices La ideología No está en tela De juicio El problema Es Digamos Enarbolar Una bandera De igualitaria De que todos Van a tener Oportunidades Igualdad de oportunidades En fin Muchas cosas Y de repente Y estando en el poder Renunciar A esa ideología Y asumirse Ya en una práctica Dictadura Esa es el problema ¿Cuál es la idea De las dictaduras El que manda Y que todo el mundo Tiene que obedecer Y que se hace Lo que se le antoje O se le ocurra Al que tiene El control Y el poder Ya sea un partido Un grupo O una persona Como en el caso De la República Mexicana Eso es lo peligroso Se va minando A la sociedad Y sus capacidades De organización Se va castrando Cualquier intento De protesta Y entonces Nos dimos cuenta Que estamos En medio de un Que ya no queremos Salir del sartén Para no caer en el fuego De una rebelión social Pues sí A eso se encamina Todo este tipo De regímenes dictatoriales ¿No? Digamos Que sobre todo De izquierda Que han sido Los más persistentes El caso de Cuba Es emblemático ¿No? Desde la revolución De 1959 A la fecha No ha cambiado De régimen No ha cambiado No ha cambiado De régimen Y bueno pues Digo Y se persigue Se persigue Primero a los cubanos Que se iban a recargar A Miami Y los marielitos Y demás Y sus familias Sí Y eso pasa en Venezuela Y ojalá que esto Nunca ocurra en México Ahora ¿Qué signo presenta El gobierno De Claudia Sheinbaum Parece Y solo eso Que sería Menos Impulsiva De políticas De relaciones Exteriores ¿No? O sea Condenando No intervencionismo Condenando Más bien Manteniéndose al margen Pide los resultados Aparente De los resultados Oficiales Pero pues Los resultados Oficiales Van a ser Los que va a emitir El gobierno De Nicolás Maduro Pues sí Hoy por hoy O sea Es el que tiene El control De todo el aparato De Estado Como lo tiene En su momento Lo tiene Y lo pretende Apabullantemente Hacer El presidente De la república Con las reformas Ya lo tiene Con las reformas No claro Pero con las reformas Al poder judicial Las reformas Político electorales Exacto Por ejemplo Hoy en los nuevos Nombramientos De la presidenta Virtual de México Claudia Sheinbaum Leticia Ramírez Va a ser la coordinadora General de Políticas Interculturales Hay mucho reciclaje Sí, mucho reciclaje Y este El ministro En retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea Va a ser el coordinador De política y gobierno O es una cuña Para el hijo De Lázaro Cardas Lázaro López Batel O es algo O es Darles empleo Jefe de gabinete Y funciones a otro Pero de repente Tras la par El régimen de López Obrador El gabinete de López Obrador En el gobierno De Claudio Mientras el presidente De la república Sacuda un poco Esa tutela Y se marque una sana distancia Entre En ese régimen Y el que sigue Seguramente Habrá muchas Muchas cosas más Y aprobar iniciativas Y reformas Y todo lo demás Por ejemplo La que sacó de la manga El presidente Que se puede hacer Por tómbola La elección De los aspirantes Al poder judicial A jueces Es una cuestión Descarrillada Y parece ser Que bueno Hasta pase automático Les está ofreciendo La locura del poder El síndrome de híbris Primero dijo Que recién egresados De la carrera Aunque no tengan experiencia Y luego señala El principio de la elección Y ahora una tómbola Una tómbola Para ver quién resulta Pero no se puede Y lo repite la presidenta Ayer Entonces digo La presidenta electa Pues lo repite Es el presidente Y dice que por insaculación Deben ser electos Los jueces Todos los demás Entonces ese tipo De cosas Si bien es cierto Que todavía le faltan Dos meses Al presidente Mes y medio ¿No? 60 días 60 días Entonces bueno Pues yo creo Que debería también Sacar algo De su propia cosecha Y no estar repitiendo Los mismos Moldes y discursos Del presidente Lo que sí notamos Es que Uno de los principales Lastres de las izquierdas Latinoamericanas Es que se aprovechan Mucho De la esperanza De la gente De las clases Más desposeídas Que son mayoría Que somos mayoría En este país Los que tienen Poco o nada Pues siempre tienen La esperanza De mejorar Pero con una educación Extremadamente deficiente Se puede hacer poco O aspirar a pocos cambios En donde Pareciera que nos acostumbraron A que les den un dinerito Dinerito y dinerito Y todos en paz Y en calma Pero la producción En este país La actividad científica El mejoramiento De la calidad De la salud La educación Y la producción El sector primario Claro que sí De la economía Que es básico Que ha estado En total abandono Ahí está el fraude De Segalmex Por ejemplo Y muchas cosas Muchas preguntas Que tendrán seguramente Que seguirnos haciendo Para poder ver Que este país Tiene una gran esperanza Pero que esa esperanza Se ha ido Opacando Con la ignorancia Con una educación Sesgada Con libros De textos gratuitos Ideológicamente Inclinados Hacia una corriente De pensamiento Y sobre todo Comprobamos clientelares Para darle una ¿Está todo mal? ¿No hay esperanza De un cambio cercano? No, yo creo que sí Vienen procesos De cambios generacionales También creo que Las nuevas generaciones Tienen que aprender A dilucidar Entre el clientelismo Y estos sectores Que históricamente Han sido olvidados Que también es producto De las políticas De gobierno del pasado También ha habido fracasos Y bien el revolucionario Institucional Fue un partido político Encumbrado Y que construyó Instituciones Que hoy por hoy Están sólidas Y la infraestructura Y la infraestructura Del país También tuvo fracasos Y hubo excesos Y entonces Ese es el caldo De cultivo De los gobiernos De izquierda Con estos programas Con estas políticas Y que si bien Hagamos a un lado Si ustedes quieren El tema de la ignorancia Del atraso Educacional El atraso económico Son sectores Ávidos de atención Ávidos de tener Al menos Que comer al día Un ingreso básico Y ahí es donde Ha encontrado El área de oportunidad El régimen Del presidente De la república Y los regímenes De izquierda Que insisto Y tienen mucha razón Lo que han plasmado En esta mesa Son gobiernos De izquierda Que también Van en un proceso Cíclico Y tienden A generar Un fracaso Y una crisis Económica Y social En sus naciones Como es el gobierno De Venezuela Ahora yo creo Que si hay Una oportunidad En estos procesos De cambios Generacionales En todos los ámbitos Económicos Políticos Sociales Gubernamentales Creo que existe La oportunidad De realmente Tener una esperanza De nación De consolidación No solo en el tema Económico Sino en el sistema Democrático Si la izquierda De este país Logra superar Estos atavismos De funcionalidad Ideológica Y propone Una educación De mayor calidad Para que exista Ciencia y tecnología Nacional Si el sector primario Logra dar el salto Y producción Por lo menos De autoconsumo Para no depender Del extranjero De los alimentos Que tenemos Pues si estaremos Del otro lado Este vamos Tendría una formación Social Que no destruiría Ninguna intención Ni siquiera De los vecinos Del norte Hay elementos Muy importantes El país Necesita más Inversión En infraestructura No solo en infraestructura Investigación En la docencia Y sobre todo En los sectores productivos En los sectores productivos Y sobre todo También en el sector Salud Si bien Se ha presumido Que vamos a transitar A una nación Como Dinamarca En el sistema De salud Eso es una vil mentira Se colapsó Por supuesto En el sistema De salud Que viene De un atraso Estructural Pero tampoco Nos quiere andar A tole con el dedo Y que va a pasar Por ejemplo Con la cuestión Del IMS Bienestar Y todo lo demás Que hemos visto En los últimos tiempos Que también Claro que también Tiene su parte positiva Porque atrás Tocado los intereses Que hay En los sindicatos Claro Mira Si llegara a funcionar Sería el de México Un modelo mundial Porque estamos Tan cerca De Estados Unidos En el que Todo es Dinero Y todo se paga Hasta ir por una pastilla De la farmacia Te obligan a ir Por una receta Y hasta entonces Sigues gastando Y si México Logra transitar Y hacer Un sistema De salud Eficiente Seríamos un Ejemplo Un ejemplo mundial Mira A mí me llamó Mucho la atención Por ejemplo En los nombramientos Que hizo la presidenta Digo la presidenta Virtual Presidenta La decima Es poner Una secretaría Una dependencia Que aglutine La cuestión La ciencia La tecnología Y la innovación Y todo lo demás Porque al menos Poder omnímodo Que es el que se trata De construir Y habrá más oportunidad Y esperanza Si esta clase política La nueva clase política Generacional No incurre En los mismos vicios De los que hoy Nos gobiernan Porque muchos Muchos de los que hoy Vienen del revolucionario Institucional Y lo pongo de ejemplo Porque es el partido Que se encumbró Y que encumbró A las instituciones De la nación Pero tiene todos los vicios Todos los vicios Hoy por hoy El mismo Alejandro Moreno El mismo Alejandro Moreno Cárdenas Se siente impoluto Pero tiene una historia De corrupción Y dice A nosotros no nos culpen De los errores del pasado Como no Tiene un pasado inmediato Oscuro Como gobernador de Campeche Dejó malas cuentas Son cambios Generacionales Que vienen En la isla Que tiene No sé cuántas cosas Claro Y son cambios Generacionales Que se tienen que dar Pero también Si arrastra esos vicios Claro De todos los partidos políticos Pues déjense cuenta Que si tiene implicaciones Lo que pasa En otras latitudes Y sus ramificaciones Venezuela tiene Guardia Nacional Nosotros también Tenían ahí Frases como Amor con amor se paga Aquí también Abrazos Y detallitos como estos Es la misma doctrina Me parece que si Hacemos un análisis Más profundo Es la misma doctrina Y la misma narrativa Que utilizan Estos gobiernos de izquierda Sí, sí, sí Totalmente Y además De Venezuela Hay una gran Contaminación Por el narcotráfico Que el presidente Nicolás Maduro Está denunciado En cortes de Estados Unidos Por narcotráfico Lavado de dinero Para que ve usted Que tenemos material Para ir revisando También sobre El comportamiento De actores sociales Que defienden Una idea O una propuesta ideológica Pero en la práctica Parece ser Todo lo que Contrario Lo que pregona Gracias Juan Jaime Humberto Juan Gracias Oro Oro División Noticias Presentó La olla De los grillos La política Local A ras De piso 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 Gracias.